El gran triunfo de Intracht Frankfurt sobre Rangers que significó el título de Europa League no solo tuvo a los futbolistas como parte importante, sino también a quien no podemos dejar de lado y que estuvo allí de principio a fin. Hablamos del jugador número 12. Miles de personas viajaron desde Alemania y otras partes del mundo para el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla en donde se jugó este definitivo partido. Dentro del estadio hubo aproximadamente más de 15.000 aficionados del conjunto alemán quienes armaron una linda fiesta tanto antes como durante y después del compromiso. En la previa se le hizo un homenaje a ambos equipos con sus banderas en el medio de la cancha mientras se prendía fuego y había música. Desde ese momento ya la hinchada del Intracht estaba entonada. Ellos sabían que podía ser una noche mágica y tenían que estar a la altura de la situación. En ese momento ya cantaban sin parar y levantaban las banderas blancas que es el color representativo de su club. Instantes después suena el vibrante himno oficial de la Europa League. La música comanda el momento y desde las gradas los hinchas se unen para levantar de nuevo las banderas e imponer presencia en la cancha. Pero ellos no se quedaron allí. Su amor por el equipo fue más allá y por eso desde la gradería de fondo sacaron una bandera más. Solo que esta era especial, única, distinta. Tenía una carabela y era de tamaño enorme. Tanto así que ocupaba gran parte de esa tribuna. Y ya con el juego en cancha, la pelota rodando, la energía no se apagó en las gradas. Al contrario, cada vez era más el aliento de los blancos quienes hacían los tradicionales cantos para motivar a sus jugadores. Entre esos al colombiano Borré. Era un tremendo espectáculo con banderas, bengalas, flashes por montones, la sinfonía de por medio y los protagonistas que eran los 11 gladiadores que estaban en cancha. Así fue todo el tiempo, hasta el final. Y ya cuando Rafael Santos Borré marcó el penal definitivo y el Frankfurt quedó campeón, los hinchas comenzaron a cantar el famoso We are the champions con puños arriba y a todo pulmón. Ellos sabían que la noche mágica había hecho más magia y ameritaba una celebración de película. Un rato después, con la gente del conjunto campeón aún encendida, los futbolistas se acercaron a las gradas teniendo la copa en mano para celebrar junto a ellos. Y nada de esto fue para menos, porque Eintracht logró su segundo título en la historia de la Europa League y el primero había sido hace 42 años, en 1980. Por eso y mucho más, los hinchas blancos no pararon de cantar, corear y animar, haciendo respetar el nombre del equipo y de lo que ellos son, el jugador número 12. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!